Muy tarde Muy tarde, no debiste regresar Distante, está tu alma de este hogar Ya es muy tarde, para hacer fantasías En las ruinas de mi corazón Y es que tarde, le llegan tus caricias A unos labios hoy viudos de pasión Y es que tarde fue siempre tu llegada Siempre tarde, marcaste tu reloj Que tarde, llegó tu sincero amor A un canto, inerte de inspiración Ya es muy tarde, porque ciertas pasiones No reviven, con un simple perdón Mis besos, hoy huérfanos de tu amor Desnudos, murieron sin tu calor Gritos mudos, de un llanto que sin lágrimas No han podido, su angustia desahogar Y es que tarde, le llegan tus caricias A unos labios hoy viudos de pasión Y es que tarde fue siempre tu llegada Siempre tarde, marcaste tu reloj Subtitulado por Jnkoil Gracias.